Ay! 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 Ayuda! Ayuda, Liti, por favor! Ay! Ay! Dios mio! ¿Qué pasa señora? Ay! ¿Qué le pasa? Ya viene mi bebito! Ahí viene, ahí viene. Tráiganse la camioneta, volando, rápido. Respire señorita, respire. Dale, dale, dale. Le avisa mi marido, por favor, yo no quiero que Benito nazca así. No se preocupe, señora, yo le aviso. Yo le aviso, no se preocupe. Ay, 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 no, no! Todo va a estar bien. Cada vez venir más rápido. Todo va a estar bien. Es muy normal. Es muy normal. Yo tengo experiencia. Rápido, la camioneta. Tengo tres. Todo va a estar bien. ¿Sabe desde cuándo empezaron las contracciones? Hace como una hora y media. ¿Y sabe si se le rompió la fuente? Creo que sí. ¿Y el marido viene con ella? No, aún no. Ok, llévenla. Vamos a revisar su dilatación. Tómenle la presión y póngale el cinturón para medir el tiempo entre contracciones. ¿Algún familiar de la paciente? Eh... ¡Ay! ¡Támenle a la Britney! Britney, sí. Yo le marco. Ok, avísale, por favor. Muy bien, Mariana. Ya logramos darle la vuelta al bebé, ¿ok? Sí. Ahora respira profundo y puja con fuerza. Venga. ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Dónde está mi esposo? No, no podemos esperar. Venga. A la punta de tres, ¿ok? Puja. Una, dos, tres. Puja, Mariana. Puja fuerte, muy bien. Puja fuerte, muy bien. Puja fuerte, muy bien. Puja fuerte, muy bien. Ay, Dios mío. Muy bien. Viene otra contracción. Viene, viene. Mariana, última vez. Vamos, Mariana. La contracción debe salir. Venga. Una, dos, tres. Fuerte. ¡Fuerte! ¡Bien! ¡Bien! ¡Saliéndolo! 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 Lo hizo muy bien. Ya ves. Es un niño muy sano, ¿eh? Ya nació muy bien. Ya nació, lo hizo muy bien. Lo logró. Lo lograron los dos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con la cabeza. Muy bien. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Son muy valientes los dos Y es el mejor día de mi vida Y todavía Buenas noches ¿La señora Mariana de Salvatierra? Lo siento, la señora no puede recibir visitas Ahora está con su marido ¿Cómo que con su marido? Su marido soy yo, Luis Alberto Salvatierra Marianita, es normal que estés así O sea, han pasado demasiadas cosas Pues sí, ya sé, pero es que De repente no sé ni qué sentir A veces tengo miedo O pues muchísima felicidad O angustia Ya no sé ni qué me pasa Pues claro, acabas de tener un bebé O sea, esto no es Enchílame otra ¿Cómo dirías tú? Mi amor Por fin llegaste ¿Qué haces tú aquí? Vine a saludar a tu mujer Ya me voy Ven, mira, ven Mira Dios mío Es mi hijo Sí, mi amor Qué bueno que ya estás aquí, mi amor Queremos que... No importa Lo que importa es que estás con nosotros Hueles alcohol ¿Estás bien? Sí Sí, estoy bien Sí Hijo mío Te soñé todos los días Tenía tantas ganas de conocerte Te lo juro Lo bueno es que ahora San Juditas también te va a cuidar Porque esta medallita es para ti Betito Betito Permiso Qué bueno que por fin llegó el papá del bebé Mariana es una guerrera, ¿eh? No fue un parto nada fácil Así que mañana ya te puedes llevar a tu familia a casa Muchas felicidades Gracias Gracias Betito Sí, mi amor Con cuidado, oiga A ver cómo vamos Arte Ponle pestañas postizas Pero de esas que se ven naturales No, no, no No me gustan las pestañas postizas Entonces no le pongas pestañas, por favor A ver, mi vida Te ves preciosa Gracias Gracias Mi bebé Mi niño Mi amor Tan guapo Tiene tus pestañas, ¿eh? Como las con la guapura de papá Mi amor Qué guapo estás Te sentó muy bien el viaje ¿Cómo te fue? Cuéntame Ya, si no mal Ya luego tú y yo platicamos Pero ahora hay muchos periodistas afuera Ay, Dios Ok Manos a la obra Guarda todo Ándale, guarda todo No me vas a dejar nada sucio aquí Cierra eso que no se vea Que es maquillaje Y así manches de polvo Sácala Bueno, está bien Ahí te voy Sálganse, salganse, salgan Mariana Sí Pues bienvenido al circo Y eso que apenas tienes Un día de vida Pásen 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 Pásen, por favor Se colocan allá Por el bebé Sí, allá Para allá, por favor ¿Estamos bien? Sí ¿Así? Sí ¿Y ahora qué hacemos? Sonríe Sí ¿Y a dónde veo? Ah, ah No cualquier cámara No cualquier Yo te sigo, ¿sí? Hola, Elena Hola, hola No, no, no No, no, no Ay, se arruinan el momento Por favor Deja que tomen sus fotos solos Ay, por favor Yo no voy a arruinar nada Queda claro que ahorita Ellos son los importantes Ni tú, ni yo No sabes cómo me duele Que Alberto me esté aquí Para conocer a su mamita A lo que más quería en la vida Señora, ¿cómo está? A ver, déjeme ver a su bebito Ay, qué cosa tan bella Gracias Felicidades, joven Y bendito Dios Que todo salió bien Ay, muchas gracias Al fin ya regresamos Lizy Lizy, ¿llegaron las flores? Sí, señora ¿Ya se instaló el cáterin? Sí, ya están en la cocina Haciendo de las suyas Mi precioso bebito Bienvenido a casa Eso Qué bueno que ya estás aquí Me hiciste Bueno Nos hiciste mucha falta Sí, adelante Muchachos Ya están ahí los invitados Hay que salir a atenderlos ¿Pueden bajar al bebé Aunque esté dormido? Sí Ahora vamos, mamá Está el secretario de gobernación Les trajo un regalo Y muere por conocer al bebé Sí, ahora vamos, mamá Gracias, amor Mariana Te ves preciosa Así como estás Pero no crees que te puedes Poner algo más formal Para atender a los invitados Sí, claro Sí Ahorita los veo ¿Vamos? Sí Ahorita voy ¿Hasta cuándo vas a seguir? Seguir con eso ¿A qué te refieres? A lo de Santiago Ya te dije que entre él y yo no hay nada ¿Y qué con eso? Yo también te juré hasta el cansancio Que no tuve nada que ver Con la muerte de tu padre Y tú no me creíste Lo tuyo con ese imbécil Es más que evidente Se la pasa abrazándote Mirándote Y tú te la pasas defendiéndolo Y por si fuera poco Yo vi ese video Ya te expliqué que eso fue una trampa Por Dios No insultes mi inteligencia Estabas en su departamento Con su camisa puesta Y el cabello mojado ¿Qué? Ya te expliqué lo que pasó Me mentiste Me dijiste que ibas a ver a Britney Y te fuiste a revolcar con Santiago Ese idiota se ha encargado De quitarme todo Empezando por el cariño de mi papá Que hasta lo dejó en su testamento Como si fuera su hijo Se queda con todo Lo que a mí me corresponde Por derecho Y ahora Se quiere quedar con mi mujer Con mi hijo Pero es que no es cierto Claro que sí Porque el muy oportunista Quedó como el papá de Betito Frente a todos Es que no entiendo De qué hablas Tú lo estás interpretando mal Además tú sabes Que Soraya no me quiere ¿Qué tiene que ver ella en esto? Porque yo estoy segura Que Soraya está detrás de ese video Yo sé que ella fue la que nos puso Esa trampa ¿Cuál trampa? ¿Soraya te llevó engañada Al departamento de Santiago? No Te echó encima La supuesta lata de pintura No Te obligó a bañarte ahí Deja de echarle la culpa de todo Mi padre te dijo Que no te acercaras a mí Porque iba a destrozarte la vida Y mira Fuiste tú la que destrozaste la mía Ay, cómo ha crecido mi niño en un mes Ya hay ropita que casi ni le entra Ay, me da tanta ternura la ropita de bebé Es chiquitita Es lo que más le han regalado Sí, pues está creciendo bien rápido Ay, sí, mi amor Ya sé Es que tiene ya un mes Pero parece como si tuviera tres meses Sí Sí, mi amor Me da tanto gusto Que lo lleve a pasear todos los días Así se distraen los dos Pues sí ¿Felipe ya tendrá listo el coche? Sí, como siempre Con la carriola y todo ¿Y Luis Alberto? Salió como siempre en la mañana, señora Bueno, pues vamos Vamos Adelante Sí, gracias Qué lindo eres Qué bonito es Te pareces a tu mamá y a tu papá Qué maravilla Sí, ¿verdad? Sí, mi amor Hablando de... De chiquito Del papá ¿Cómo están las cosas con Luis Alberto? No, pues la neta bien mal Ay, padre Siento como si algo ya se rompió entre nosotros Una mala persona nos quiso hacer una mala jugada Y pues ya le salió Hay que seguir luchando Debes seguir luchando Por él Por Luis Alberto Por ti Por ese gran amor Créame que lo voy a seguir intentando, padre En mí no va a quedar Pero, bueno ¿Por qué no me ayuda A seguir separando la ropa? Yo le explico, ¿sí? ¿Ves separando qué? Ándele Le voy diciendo Ay, María Ándele Ay, María Y ahorita, Betito Te voy a llevar a la banca Donde todos los domingos La madrina y solda me llevaba a pasear Y bueno, luego me compraba esos esquites Que son deliciosos Los que tienen mucho picante Segurito a ti te van a encantar Cuando crezcas Las vas a ver No manches, Betito La gente va a pensar Que estoy loca Por andar hablando sola, ¿no? Pero pues no me importa A mí lo único que me importa Es estar contigo, mi bebé Te amo Oye Todavía no te voy a dar El lado de esos Para niños más grandes Ya después Este es para mamá Ya le puse todo lo que necesita En la pañalera, señora Ay, muchas gracias, Lissi Ay, mire Ya está comiendo bien Ahora sí se acabó todo Sí, ¿verdad? Pues es que es por mi bebé Porque necesita Estás fuerte Ay, va a ser un niño grandote Como su papá Oiga Pues ya este bebecito Ya se tiene que ir Felipe seguro Ya me está esperando ¿Quiere que le ayude? Sí, ándale con la pañalera Ya me llevo un beso Perfecto Vámonos a ver eso Vámonos Te amo, Mariana Yo también te amo Estoy tan feliz De que seas mi esposa Qué bonito soy eso, mi vida Sí, mi amor Mi precioso bebito Lissi, comunícame con Mariana, por favor Ya se fue a la parrocha Como todos los días, señor Gracias, Lissi Mi chiquito Así Espérate, espérate Híjole, Marques ¿Sabes qué? Creo que olvidé el chupón De Betito en el dispensario No seas malito ¿Me puedes ir a comprar uno Aquí a la esquina? Hay un lugar donde venden Claro, ya sé dónde ¿Sí? No me tardo Gracias Sí, mi amor Ahorita te traen tu chupón ¿Eh? Tu mami se le olvida todo Ya sabes Vete con tu dueña, perro asqueroso ¿Vulgoso? ¿Vulgoso eres tú? ¡Ya manches! Ven, 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 chiquito Mi vida Ven Hola, chiquito Ay, no manches Cuánto te extrañé, oye Te extrañé muchísimo No manches Estás más flaco ¿Eh? ¿Dónde anduviste? Condenado Con que sí, eh Que regresaste a la colonia Eres tremendo Ay, mi amor Que al fin apareciste No sabes cuánto te lloré Yo pensé que ya Te me habías perdido, eh Oye Ahora sí te voy a dar Un chorro de comida Y vas a conocer a Betito Que lo vas a amar Vas a ver, eh Betito Betito, ¿dónde estás? Betito Betito Betito, ¿dónde estás? Betito 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 Betito